Seguimos comprometidos con el tema del mejoramiento de la infraestructura. Vamos a anunciar aquí la posibilidad de tener una nueva infraestructura para el Hospital Emiro Quintero Cañizares y poner al servicio algunas obras que desde la administración del actual gerente se han venido adelantando. Señor Gobernador, ¿se piensa en el fortalecimiento del hospital para tercer nivel? ¿Hay muchos pacientes de remisión a otras ciudades que necesitan? ¿Se han tratado en Ocaña? Bueno, esa es una tarea que hay que comenzar a estructurar con la nueva infraestructura y los nuevos servicios. Seguramente vamos a lograr esa posibilidad. Sí, es un trabajo que se viene realizando, que cada vez necesitamos más servicios de alta complejidad. Nosotros estamos seguros que en la medida que se viabilicen estos servicios, tanto la mesa directiva como el señor gerente, como la gobernación, y de la misma forma lo que hacemos nosotros a nivel nacional hará posible estos sueños. Y también la ampliación de la infraestructura que es muy necesaria. Le estamos solicitando al señor Gobernador que necesitamos ampliar esta infraestructura. Hoy nuestra demanda se ha desbordado y necesitamos un mejoramiento de los servicios de urgencia y cada vez tener mejores servicios en alta complejidad. La unidad mental también está en mente para fortalecer. Sí, ya es un trabajo que empieza a realizarse, un proyecto que empezará en ejecución en pocos días y es una obra que se le entregará a toda la sociedad.